Son de 20 policías con distintos cargos además y también de directores que fueron sancionados, que fueron separados del cargo. El fiscal Jorge Díaz se va a hablar hasta de corrupción o también se puede hablar de amenazas. Pero ¿cuál es la situación de la cárcel central? Y si realmente Uruguay está preparado para tener este tipo de presos con la seguridad que se necesita y vamos a analizarlo con Eduard Holfman, experto en temas de seguridad y director de The Guardian Group. Buenos días, gracias por acompañarnos una vez más. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tal? Bien, bueno, uno va leyendo sobre este tema y también viendo ayer en Telemundo, nuestro compañero Chagas, viendo cómo era ese sexto piso, cómo es, cómo funciona. Las celdas deberían haber estado cerradas en la noche y estaban abiertas. La puerta que da para el otro lado debería estar también cerrada. Los guardias que eran dos no tenían contacto visual con ellos. Las cámaras no estaban en funcionamiento. Dos días antes se habían llevado el sistema que sigue todo el registro de las cámaras. La ventana está del lado de ellos con la puerta abierta de la celda, con una reja floja. Todo eso, ¿se sabía de antes? ¿No se tomaron los recaudos? ¿Realmente están todos enterados a esa hora y dejaron que todo esto sucediera? Se sabía de antes y lo único que faltaba era ponerle salida y la flechita. Para resumir, el cartelito verde, como le decía. El cuarto aprovechó de toda esta situación y se fue por la puerta. Porque creo que ni en la casa del más improvisado no tiene alarma en los techos o en esos lugares en la ventana. Porque no salió por un boquete. Porque salió por un tejido que hay en el sexto piso. Porque dijeron que era un boquete. Eso no pasó. Pero la directora lo vino informando. Es más, informó, se lo iba a trasladar para el penal de libertad. Después se empezó con el tema que al ser un preso administrativo no podía estar con presos comunes. Se le pidió a la Guardia Republicana para mandarlo a esas instalaciones. Se le dijo que no porque hay un miembro de los Cuinis en la Guardia Republicana. Claro, un narco mexicano. Entonces el director le dijo que no podía juntar a dos presos tan importantes en ese lugar. Y se lo mandó para la cárcel central, es cárcel central, con dos efectivos de la Guardia Republicana con la tarea de apoyo. ¿Acá hubo descuido o puede haber algún otro tipo de implicancia más seria? Acá hay de todo. Hay de todo, claro. Desde descuido, desde corrupción, desde falta de profesionalismo. Ahora, Eduardo, más allá de corrupción o amenazas, descuido, en este caso en particular. Pero cuando viene un preso, que es de los 10 más buscados del mundo, con orden de Interpol, se lo agarra en este país, se está esperando la extradición, se decide llevarlo ahí. Uno veía de dónde se escapaba, que igual se escapaba, ¿no? De prisiones con máxima seguridad como el Chapo Guzmán. ¿Y cómo lo tienen? ¿Y cómo estaba este señor? Pero ¿sabés lo que pasa? Que nosotros no aprendemos más. A veces yo me acuerdo siempre de la charra, la primera vez que vine acá con... No aprendemos más. Ya nos pasó con el israelí, ¿se acuerdan del israelí que se fue con el Cotorra Loca? Sí. Y era uno de los 10 más buscados del FBI y de la DEA y del Mossad, ¿ah? Y se escapó. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de, ¿cómo es? Antecedentes. De antecedentes. Y todavía tenemos al líder de los, uno de los líderes de los Queenies, lo mandamos a la Guardia Republicana, traemos a esta persona que es... Porque a veces uno no ve, no percibe la peligrosidad que significa la organización de esta persona, ¿no? Este, este, esta organización calabresa es el responsable del 80% de la droga que entra a Europa, ¿ah? O sea, estamos hablando de gente realmente muy pesada, importante y poderosa. Y donde la metemos en un sexto piso que cada vez que... O sea, cada vez que hablan, cada vez las cosas se agravan más, digo, porque ves las declaraciones y te ponen los pelos de punta. Yo te pregunto, el tema de las cámaras, ¿no? Que ese puede ser, este, un indicio para saber si en realidad lo que hubo fue una intencionalidad de sacarla justo para ese fin de semana. Lo que se decía era que ya muchos sabían que las cámaras se habían sacado, ¿no? Que se iban... O sea, ¿por qué sacaron a las cámaras? Las sacaron para ir a revisar, a ver si se estaban haciendo traslados por plata, o sea, a ver si habían hecho de corrupción de otro tipo, ¿no? Y se llevaron las cámaras y volvieron él, se las llevaron el viernes y volvieron el lunes. Ahora, ¿es necesario llevarse todo un sistema de videovigilancia para chequear una información? El tema es que lo hizo una... o sea, no lo hizo cualquier persona. La hicieron responsable de asuntos internos, ¿está? Por orden de la justicia. Y lo que se hizo fue sacar el DVR. El DVR es como si le sacaras el motor al auto. Se sacó el DVR, pero cualquier persona que está en los temas de seguridad, vos te llevas ese DVR y traes otro DVR. Está bien. Lo que pasa es que se incauta el DVR porque es una prueba que necesita la justicia, pero... Te doy un auto de emergencia para que... Claro, traes otro, porque si no las cámaras no funcionan. Claro. Porque... Bueno, de hecho no funcionaron. No funcionaron. Entonces, ese es el problema. Lo otro que... Asuntos internos que debería asesorarse, hacer las cosas profesionalmente, es como si vos arrancás las cosas y te las llevás. Y se las llevaron y quedaron ahí. Nadie dijo que eso estaba mal. Nadie dijo que las cámaras no iban a... Por cuánto tiempo se iban a llevar el DVR, si se vía... Y también lo otro, vos llevás y... Mirá, se me acaban de llevar el DVR a la empresa que hace el mantenimiento. No me traés un DVR porque si no, no miro nada. Porque vos también... Vos llegás y decís, vos, las cámaras no andan, ¿qué hacemos? Ahora, tampoco hay escáner. Por eso ella misma también había dicho, se la había incautado en un momento un teléfono. En otro momento había encontrado una especie de cuerda. Y ella había dicho, evidentemente quiere escapar. De hecho, el Ministerio del Interior dice, ahora nos enteramos que hace un año se le había redactado una carta, casi la huida como fue. Está, pero el tema, ¿cómo fue el informe? ¿Cómo? Del sistema, porque no es inteligencia, es... Asuntos internos. No, es el Departamento de Análisis e Investigaciones de la Penitenciaría. Exacto. O sea que en algunas cosas funcionan, en otras no. Moravisto lo que hizo fue conseguir un celular. Se lo dio una persona. Y lo que chequearon fue ese celular. Y ese celular decía cómo iba a salir. Porque se ve que... Mensajes. Claro, mensajes. Y ahí es que surge el tema. Y de ahí que empiezan a... O sea que esto lo planeó hace más de un año. Más de un año. Claro. Pero había información además de que lo estaba planeando. La propia policía tenía información. La propia policía tenía información. Y la... Y me consta... Y lo hizo tal cual. Y me consta, porque tengo... Tengo las fechas. El 7 de mayo el director de la Policía Nacional le dice que no lo puede mandar a la... ¿Cómo es? A la republicana porque no podían poner... Pero ¿y esto de los traslados es a partir de ese informe? O sea, ¿la ayer estaba en conocimiento de ese informe? La directora se lo mandó al director del... Y de ahí se hicieron los... ¿Cómo es? Los contactos. Las comunicaciones y los contactos del cargo. Por eso salió a hablar Mari González. Para no quedar como el chivo expiatorio de toda esta situación. Para mí ella hizo una cantidad de cosas. Pero vos como director tenés que buscar todas las maneras posibles. Ella fue media textual. Dijo, hice todo lo que estaba a mi alcance y no me dieron pelota. Pero está bien. Pero vos como directora no se te puede escapar. Pero no podés tener el sexto piso como lo tiene. Y más con este tipo de... Poner una reja y alarma hubiera solucionado parte de... Y también igual, digo, romper una ventana. Y romper una reja. Y salir tres personas por ahí, una por la escalera. O sea, por más que los policías no tuvieran contacto visual, tenés que ser sordo. Pero ¿sabés lo que pasa? Que no es solo esto. Le pusieron dos personas en la Guardia Republicana a cuidarlo a él. O sea, aparte de la guardia que debería haber, había dos más para cuidarlo a él. Y la celda estaba acá y los dos... En la otra punta. Estaban en la otra punta. En el piso. La ventana estaba destornada. Cuando pasan al edificio contiguo de la señora esta, que 23 y 30 baja y le avisa al policía. Y ocho horas después. Y ocho horas después. ¿Qué pasó? Pasa que debe haber pensado que eran ladrones comunes y no que eran de su edificio. Mientras que él estaba en la garita mirando. Pero está bien. Y a veces, viste, cuando uno dice, tienen que tener uniforme. Porque si hubiesen tenido uniforme o algo, capaz que, viste, la señora dice, mirá, eran presos. Pero para mí, la persona, si vos tenés una cárcel al lado y te entran por ahí, ¿qué pensás? Lo primero es si se están escapando. Por lo menos pegás un llamadito. Por la duda. Si fijaste si están ahí en la cárcel. Once y media. Un poco de perpicacia, ¿no? No, de sentido común. Antes había perros ahí, ¿no? Sí, hubo una época que se ponía y se sacaron, se pidieron. ¿Eso sirve, no sirve? ¿Cómo lo ves usted? Lo que pasa es que el tema de los perros es un tema de costo. Porque vos lo que hacés ahí es proteger. Vamos a ser sinceros. No hay cárcel 100% segura. Se han escapado en todos lados. Pero no se te pueden escapar. Es la forma también. Porque ayer Lucía Topolán que decía, esto de la fuga no es nuevo en el mundo en todas las épocas. ¿Ha habido fugas? Sí, es verdad. Depende cómo sea la fuga también, ¿no? Pero también. Pero también hay plata de por medio. En las cárceles más seguras hay gente que se le paga para salir. A uno de ellos, todos los días a las 23.30 le da una pastilla porque no sé si era diabetes. Le da una pastilla. Todos los días. Ese día se le dieron a las 22 horas. Claro. La última. Porque Mari González dice, las responsabilidades son compartidas, ¿no? Es decir, acá fallaron. Bueno, ahora bien, si yo soy directora, ¿no? De cárcel central. Y digo, bueno, vamos a mandarlo al penal de libertad. No. La defensa de Morávito dice, no, al penal de libertad no, porque esto es un caso administrativo. Entonces debe permanecer acá. No puede ir con, ser trasladado con presos comunes. Está perfecto. Vamos a mandarlo a la republicana. La llena me dice, no, no, acá no porque tenemos al mexicano. Bueno, pero entonces yo necesito que alguien me ayude en algo, porque acá hay una cantidad de situaciones, de falencias que yo no estoy pudiendo controlar y esta persona se va a escapar. Nadie te ayuda. ¿Qué es lo que haría un funcionario? Renuncia. Digo, yo acá no puedo seguir. ¿Renunciás o lo que haces es armás un protocolo y decís, a Morávito que está acá, lo pones en este cuarto, acá pones a los dos de la Guardia Republicana, 24 horas, y si se mueve... Marcación hombre a hombre. Hombre a hombre. Como hacen en varias cárceles del mundo. Lo aislás, lo pones en tu, como es, en tu despacho. Sí, ahora, Eduard, si lográs eso, y además lo que decimos, la ventana o la tapiazo, le pones reja, alarma, pones perro, cerrás todas las puertas, las situaciones que quieras, pero viene Morávito y le ofrece 80 mil dólares a cada uno, que es lo que decía el informe. Pero por eso quería sacarlo. Claro, por más que ella haga el protocolo que sea, o lo que sea, siempre si hay alguien que puede... Bueno, pero es fácil de darte cuenta. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora también es fácil. Bueno, está investigando. No, pero lo que pasa es que el tema es, primero lo que te dicen, y está en la tapa del libro, digo, yo siempre digo lo mismo, uno a veces, viste, cuando va a otros lugares, me tocó ir a Colombia cuando estaba Pablo Escobar. Y lo que te decían los colombianos, cuando los tenés que extraditar, sácatelos de encima, ¿verdad? Sí, claro. Porque si no es un problema, y es un problema diplomático serio. Sí, ahora lo tenemos. Porque el ministro del Interior dijo, se puso la medalla diciendo, agarramos a uno de los mayores narcotraficantes de la época, y ahora... Salimos los titulares por todos lados. Sí, igual vivió Dizani en Punta del Este. No, no. Edward Holman, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo a ustedes. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda, el regreso, Copa América.